¡Suscríbete al canal! También puedes salvar la vida de cada hombre, mujer y niño. Por eso te aconsejo que no seas víctima de tu generosidad. Hay personas como yo, dispuestas a aprovecharse de ella. Y habrá momentos en que debas tomar una decisión difícil, por el bien común. Salva a quienes puedas, pero haz lo que tengas que hacer. Finalmente, a quienes conocí en vida quiero deciros que no lloréis mi muerte. Como me dijo uno de vosotros una vez, si no haces más que mirar al pasado, es el momento de cerrar el libro del futuro. Yo lo hago por voluntad propia. Adiós. Te lo advierto. Tu presencia interfiere con asuntos del imperio. ¡Lárgate! ¡Deja eso! Vale, 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 vale. Perdón, 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 perdón. Le iba a meter una vacilada, pero a lo mejor me llevo una apuñalada en el camino. No es plan. 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 La oficina está aquí, abajo. Es la primera que me encuentre, no la segunda. Dicen que Ulfric Capa de la Tormenta asesinó al Rey Supremo, solo con su voz. ¿Eh? ¿Eh? Sí. 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 Bueno, pues me tocará ser invisible. Sí. 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 Vale, 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 por aquí es. Vale, 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 vale. 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 Parece que Subaris ha viajado a Lucero del Alba para reunirse allí con una tripulación de piratas. Ve a Lucero del Alba y averigua lo que puedas sobre esos rufianes. Me imagino que no estarán demasiado lejos de la taberna. Trata de averiguar dónde está su fortaleza. El Capitán Stig Tablasalaba tiene que ser... Buenas, Brisenkyus. ¿Qué tal, qué vas? Vigila lo que haces. Vale, oye, solamente estoy barriendo. Deberías deshacerte de parte de ese equipo que no quieres. Ve artículos usados de Sadri y habla con él. El Capitán Yalund es quien hace los negocios aquí. Si buscas un modo de llegar a Solstheim, no encontrarás mejor navío que la Doncella del Norte. Me sorprende que no hayas oído hablar de ella. Es una isla al nordeste de aquí. Una pequeña aldea de elfos oscuros llamada Roca del Cuervo, donde vive un puñado de nórdicos en la aldea Escal. La gente no suele ir allí a menos que tengan un motivo... Bastante bien, ¿y tú qué tal? Puede ser un lugar bastante duro. ¿Cuánto puesta? Te arreglaría el precio. En estos días no hay mucha gente que se dirija allí. En mi opinión, no se les puede culpar. Allí las cosas no son localidad. Entonces, ¿por qué navegaste hasta aquí? Me siguen pagando por suministros y pasajes. Y a mí el dinero siempre me viene. ¿Sigues queriendo ir allí? O venga, vale. Has conseguido el barco. Partiremos inmediatamente. Habla con el capitán Yalom si quieres reservar un pasaje. No sé, no sé a dónde vamos. Pero vamos. Bueno, aquí estamos. Roca del Cuervo nos da la bienvenida. Tú, ten cuidado. Las cosas no son lo que solían ser. No me suenas de nada. Así que supondré que esta es la primera vez que vienes a Roca del Cuervo visitarte. ¿Con qué intenciones? Solo busco trabajo. Has elegido uno de los peores lugares de Borro. Para ello, pero como quieras. Recuerda, Roca del Cuervo es territorio soberano de la Casa Red. Esto es Borro, no Skyrim. Se espera que respetes nuestras leyes mientras estés aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué receláis tanto de los forasteros? No me queda otra. Como segundo Edil, la seguridad de Roca del Cuervo es mi principal preocupación. ¿Por qué hablas tan flojo? ¿Habéis tenido problemas con la seguridad? Esta no es precisamente la ciudad de Luz Oscuro. Estamos en la frontera y ya hemos tenido problemas más que suficientes. Después de todo lo que hemos pasado juntos, me niego a defraudar al Edil Morvein. ¿Qué significa tu título? El Edil Morvein es el representante de la Casa Redoran en Solstein. Como segundo Edil, mi trabajo consiste en ayudarlo y asegurarme de que se respete su gobierno. ¿Roca del Cuervo es un asentamiento puramente de Tamer? Roca del Cuervo empezó como un asentamiento imperial. Pero el imperio decidió abandonarlo justo cuando mi gente empezaba a establecerse aquí. Dejaron la ciudad en ruinas. Pero cuando la Casa Redoran se puso al frente, la hicimos resurgir y se hizo nuestra. Y, aunque pugnamos por hacer que esta isla sea habitable, estamos orgullosos de considerarla nuestra tierra. ¿Qué es la ciudad de Luz Oscuro? Tu desconocimiento de nuestra tierra, tal, no me sombre. Es la capital de Morroquén. Lleva así desde que los argonianos saquearan. No voy mucho de visita por allí, pero todavía vienen por aquí algún que otro barco de suministros y visitantes. ¿Los argonianos invadieron Morroquén? Hace algún tiempo, sí. Se abrieron camino a sangre y fuego por gran parte de la zona meridional de Morroquén. Nadie sabe seguro a qué se debió. Un intento de expansión venganza por la esclavitud de su gente. Quizás ambas cosas. Sea como sea, lo cierto es que miles de Dunmer perdieron innecesariamente la vida. Y muchos se vieron exiliados de su patria. No, me flipa tu armadura. Sí. Si. Sí. Sí. Segunda cosa, ¿no? No, no, no está muy... Muy viva ahora mismo, ¿no? Estamos en temporada baja, creo. No, 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 no. ¡Una nueva victoria! No, 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 no. Ojalá pudiera decir lo mismo de mis hombres. ¿Qué eran esas cosas? Parte de la guardia Redoran los llaman engendros de ceniza. ¿Yo? No me importa cómo se llaman. Todo lo que sé es que son un peligro para Roca del Cuervo y que hay que detenerlos. ¿Y eso qué tiene que ver con que acabarás en esta vieja granja? Viva en busca de pistas que me condujeran al lugar de donde salen. Sé que este no es el mejor lugar donde empezar, pero sé que vienen de esta dirección. Será un placer echarte una mano. Bien, toda ayuda es poca. Además, no me siento cómodo abandonando Roca del Cuervo y odiaría perder a más guardia alrededor. Muy bien, ¿por dónde empiezo? Estábamos registrando la granja cuando los engendros de ceniza nos tendieron una emboscada. He hecho un vistazo a ver si encuentras algo que nos sea útil. He encontrado esta nota en uno de los engendros de ceniza. Esto es raro. La nota dice que es del general Falks Cario, pero eso es imposible. ¿Imposible? ¿Por qué? Bueno, Cario era el comandante de la guarnición imperial del Fuerte Polilla Helada, pero murió hace 200 años cuando la Montaña Roja arrasó el lugar. Es imposible que siga vivo. ¿Qué quieres que haga? Si el general Cario sigue con vida, debe de haber algo que lo mantiene en ese estado. Necesito que tú vayas al Fuerte Polilla Helada. Yo voy a volver a Roca del Cuervo y preparar a los hombres para más asaltos. ¿Qué son esos engendros de ceniza? Nadie lo sabe. Los supersticiosos dicen que son las formas alzadas de quienes murieron hace mucho tiempo. Yo no lo creo. Empezaron a atacar el Baluarte hace unas semanas. Mis hombres pudieron matarlos, pero no dejan de venir. ¿Con qué frecuencia atacan? Hemos sufrido dos asaltos más en el Baluarte, en distintos puntos de la muralla. Sé que parecerá una locura, pero es casi como si se estuviesen organizando más y buscando puntos débiles. ¿Sospechas que hay un motivo para sus incursiones? Exacto. Algo los está mandando contra nosotros y tenemos que descubrir qué o quién es el responsable. Ten cuidado. Parece que ese general Cario no está en sus camadas. Lo que tiene pinta es que el general es otra ceniza de estas y ya. Todo mundo está en sus camadas.